Muy bien, Raquel, entremos a otra línea que es interesante también hablar y es la parte del liderazgo en el fútbol, ¿verdad? ¿Qué papel está jugando ese liderazgo hoy día en nuestro medio futbolero de la primera división? Bueno, en general, porque no solamente la primera división, ¿verdad? Ustedes cubren todas las ligas. Claro. Bueno, este es un tema muy interesante porque todavía falta mucho por hacer, apenas estamos abriendo camino y como le decía, recordaba pocos equipos con mujeres, ahora pues gracias a lo que ya conversamos se ha venido en aumento la participación de la mujer, pero falta mucho. ¿Cuál es un punto de referencia en el auge que está teniendo el fútbol femenino y que eso también nos ayuda y nos impulsa a las mujeres para ir pidiendo más oportunidad y incrementando, incrementando esta participación no solo en puestos administrativos, sino también gerenciales? Bueno, el mundial femenino del 2019 marcó una gran diferencia a cómo se venía manejando el fútbol femenino, por ejemplo. Un punto de inflexión ahí. Sí, totalmente. Imagínese que la audiencia que participó, o sea, que consumió ese mundial que vio todos los partidos fue de 1.2 billones. Y las horas en general, cuando usted cuenta todo en diferido y en las diferentes plataformas digitales, tuvo un consumo de 4.2 billones. Esa fue la audiencia. Estamos hablando ya de un producto muy, ya se va consolidando. Claro, las campeonas en ese momento del mundial, pues levantaron su voz, como debió ser, y pidieron a FIFA que los premios que ganaban por ser campeones del mundo estuviera a la altura. Realmente equipararlo va a ser difícil y eso nos va a tomar muchos años, ¿verdad? Inclusive las estadísticas hablan que pasarán 200 años para que la mujer pueda igualar el salario con los hombres. Pero bueno, a mí tampoco me gusta tratar la comparación porque lo que siento es que debemos como mujeres impulsar y ver nuestras fortalezas y a partir de ahí trabajarlas. Entonces, estas mujeres, estas jugadoras alzaron su voz y ¿qué generaron? A partir del 2019 FIFA pidió, por ejemplo, que para el mundial, el próximo mundial, de 24 asociaciones miembros participaran 32. Entonces, ahora se abre más oportunidad para que el fútbol femenino tenga opciones de llegar a esta Copa Mundial. Se espera que para el 2026, esa noticia me alegra, pero no mucho, al menos una mujer en cada federación. Son 211 federaciones, al menos una mujer, no, ojalá presida, esté ocupando un puesto en el Comité Ejecutivo. Bueno, hasta el 2026, si una mujer, una pretendería que fuera más, ¿verdad? Más oportunidad. Pero bueno, ya por lo menos hay una línea donde se está abriendo esta participación de nosotras las mujeres. Pero le doy un dato. Habemos 4.343 mujeres trabajando en el fútbol. ¿Cuántas? 4.343. Y adivine qué porcentaje ocupa cargos dirigenciales. Bajísimo. Bajísimo, el 9%. El 9%. Es un buen dato ese, es interesante para ver cómo van las... Aunque yo le decía que había que ejemplarizar. Tal vez muchos televidentes no lo saben. En Costa Rica, me acuerdo de dos, a ver si usted me ayuda. Me acuerdo de dos presidentas mujeres, en San Ramón y en Punta Arenas. Así es. Que fueron asambleístas de UNAFUD. También han habido mujeres en el Comité Ejecutivo de la Federación. Han habido mujeres. En UNAFUD, en el Consejo Director, han habido mujeres. Y también en los comités. Y también en los comités. De hecho, ahorita en un comité de UNAFUD, el de competición, la presidenta es una mujer. La primera árbitro, doña Ave María Alpizar, también fue miembro del Consejo Director de UNAFUD. Sí, creo que Costa Rica no va mal. O sea, vamos bien. Creo que, por lo menos siento, estamos desarrollados con ese tema. Y creo que vamos para el río. Hay algunos países que han tomado ese liderazgo, ¿verdad? En cuanto a la apertura y la participación más de la mujer, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Siento que todavía nos falta, ¿verdad? Porque el fútbol femenino, como conversábamos en relación con el año pasado, ha abierto más camino, ha abierto más visibilización por parte de las chicas, del fútbol femenino. Costa Rica va a albergar otro mundial femenino. Entonces, por eso nosotros necesitamos brindar esas oportunidades. Las mujeres no piden mejores condiciones. Pedimos más oportunidad, que se nos abran las puertas y, como les decía, que nosotras mismas vayamos abriendo puertas a otras mujeres. Qué bien sería que esta industria pueda motivar a mujeres de alto nivel, que no estén ahorita en el fútbol, y que vengan a trabajar en el fútbol. Eso sería una gran opción. Ojo a este detalle. En Costa Rica tuvimos un mundial infantil femenino y estamos a las puertas de un juvenil femenino. Tuvimos un partido, una final de fútbol femenino a estadio lleno. Oiga, a estadio completamente lleno. La Alejandro Moreira Soto estuvo a reventar. Diciembre del 2019, 17 mil personas. 17 mil personas viendo un partido femenino. Eso hace, no hace ni mucho, ¿verdad? Un año. Era imprevisible jamás tener esa cantidad de gente para un torneo femenino. De hecho, en ese partido tampoco era que se esperara ese aforo, ¿verdad? No se tenía contemplado que iba a haber 17 mil personas. Hay un nicho de mercado interesante, ¿verdad? Sí, sí, es un nicho de mercado interesante, pero ¿qué es lo más valioso que tenemos en el fútbol femenino? La figura de la mujer. ¿Y qué representa la mujer? ¿Cuál es ese valor? Bueno, la mujer representa una historia, una historia real, una historia de resiliencia, una historia creíble para las personas aficionadas, para las marcas, para la sociedad. ¿Ellas representan ejemplo para todas aquellas jovencitas, niñas que quieran llegar a ser jugadoras profesionales? Entonces, eso es lo que nosotros debemos resaltar, porque muchas veces lo que ocurre con este auge que comentábamos es que las marcas dicen, bueno, creció la audiencia, voy a poner mi marca ahí, pero no se sostiene. Y nosotros necesitamos marcas que hagan esta industria sostenible, porque el fútbol es sostenible. Claro. Cumple todos los ejes para ser sostenible. Entonces, no necesitamos un, movidos por el corazón, una marca venga y ponga un poco de dinero para que en dos años ya eso no continúe. Entonces, eso es lo que nosotros debemos impulsar. ¿Y qué entonces, cuál es el papel de estas marcas? Bueno, apostar a ser marcas reales como son estas historias reales. Las marcas apuestan a la parte social y de esta forma sus compromisos se unen con los valores del fútbol femenino y se trabaja en pro de esta industria. Y se motiva a las jugadoras que van a sentir ese apoyo y son las principales voceras de estas marcas. ¿Qué puede, en qué podría irse el éxito para que las marcas se vayan acercando y que sea más rentable, incluso generar más recursos esa liga? Bueno. ¿Tiene que ver propiamente con el espectáculo o hay más allá de eso? Bueno, siento que más allá de eso. Para que usted pueda consolidar su marca, usted tiene que pensar en una estructura a base de objetivos, de visión, de valores. ¿Por qué? Porque si usted pretende, al menos en el fútbol, generar su marca a base de éxito, su afición va a responder solo cuando hay éxito. Claro. Pero usted necesita generar una marca de valor con ventajas reales, competitivas, diferenciadoras, donde usted sostenga esa marca. Y esa marca, como les decía, tiene que ser una marca con contenido social, humano, real, una marca que sí, que presenta fortalezas y debilidades. A veces como marcas nos equivocamos. Y también saber que estas jugadoras son marca. Entonces, capacitarlas a ellas, empoderarlas como tales, porque ellas son voceras de esta liga, ellas son voceras de las marcas que las van a apoyar y son esa base la cual están viendo las futuras generaciones, hacia dónde van ellas. Y de esta forma, entonces, generamos esta sinergia entre una marca real que se va a sostener, que no va a ser a base de resultados y aquí empieza la monetización. Y a veces pensamos en monetización en resultados económicos, ¿verdad? De pura parte financiera. Pero ¿qué es monetizar? Monetizar es generar una reputación. Monetizar es que es el aporte que le da mi marca y mis actoras, en este caso, o las del fútbol femenino, a la sociedad. Y entonces, ahí viene ya la parte de recoger los resultados comerciales, como por ejemplo, los aportes económicos, entre otras. Pero es esta generación de una marca realmente consolidada que se pueda sostener. A mí me parece que ha ido a paso y agigantado. O sea, qué sé yo, hace tres, cuatro, cinco años no veíamos partidos, un domingo a las once de la mañana, un partido oficial en televisión, ¿verdad? O sea, yo creo que eso marca mucho. La ventaja también es el apoyo de los clubes grandes que ya han estado involucrados en este tipo de torneos y también otros clubes más pequeños, pero que están apostando a la idea del fútbol femenino también. Claro, vamos a ver. ¿Qué es el fútbol femenino dentro de la estructura del fútbol masculino? Valor. El fútbol femenino le da valor al fútbol masculino. ¿Y cómo se lo puede retribuir el fútbol masculino? Bueno, dándole espacios importantes en sus plataformas ya creadas, en sus redes sociales, espacios televisivos, dentro de los estadios, dentro de toda la estrategia y planificación del fútbol masculino, el generar, incorporarlas, porque ya está establecido. Pero también es un nuevo mercado. O sea, no creas que... O sea, sí, yo coincido con eso, pero también ya los presidentes también se dieron cuenta que el fútbol femenino es un nuevo mercado, es un nuevo nicho y también es negocio. Ustedes observan que ya es normal en Costa Rica que las mujeres vayan a jugar a Europa. Y para nuestro botón, Shirley Cruz, que jugó en uno de los equipos más poderosos del mundo del fútbol femenino, jugó Champions. Ya vemos muchachas que están becadas en universidades en los Estados Unidos, a un alto nivel. Y también las marcas comerciales, las televisoras, la radio, están yendo a transmitir fútbol femenino. Y obviamente ahí hay pauta. O sea, es un negocio sin duda alguna. Entonces usted empieza a ver que ya las muchachas antes entrenaban a donde pudieran, con un uniforme viejo. Bueno, ahora no. Ahora la misma marca del club los patrocina, les dan... Todos los implementos. Todos los implementos, su transporte de lujo, sus campos de entrenamiento, sus condiciones, al mismo nivel de la primera división. Porque ya se dieron cuenta que aquí hay mercado. Y que es un mercado que tiene un crecimiento, pero impresionante. Sí, precisamente el deporte no se aparta del negocio. Si es una empresa, es el fútbol business. Ahora bien, como bien lo dice Rebollo, este es un mercado con nuevas audiencias, ¿verdad? Entonces no podemos dejar pasar esta gran oportunidad. Y aquí es la estrategia que debe tener la dirigencia de los clubes con las televisoras y las marcas. Para ver de qué forma todo se consolida y se apoya y se generan estos espacios para visibilizar el fútbol femenino dentro de la estructura que ya existe masculina. Tienen cifras, por ejemplo, que ustedes manejan del fútbol femenino, qué sé yo, audiencias o si está generando, si hay buenos ingresos. En fin, todos los detalles tal vez las estoy comprometiendo, no sé si... Bueno, vamos a ver. Evidentemente, si yo le traigo un dato del último mundial femenino que fue el año pasado, donde 1.2 billones fue la audiencia. 1.200 millones de personas, sí. Y el consumo, el consumo, imagínese lo importante para cualquier industria, la tecnología, OTT, las televisoras, generar 4.2 billones de audiencia ha crecido, ha crecido. Y este es un mercado que nosotros debemos irlo conociendo, conociendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, sus hábitos de consumo, para entonces adaptarnos a ellas y poderles generar contenido específico, marcas específicas que les hable en el idioma que ellas hablan, bajo las necesidades que ellas tienen. Y esto es lo más importante ahorita, tener esos datos para aprovecharlos. Una FUD tiene un convenio de cooperación con la Liga Femenina. Nosotros hicimos un benchmarking y vimos cuál era la opción, porque evidentemente, digamos, el músculo del fútbol masculino debe estar a disposición del fútbol femenino, ¿verdad? Porque la idea es impulsarlas y profesionalizarlas, es una gran plataforma. Y eso fue lo que nosotros hicimos en febrero de este año, cerramos un convenio súper importante para ellas, porque por primera vez tienen su naming right. ¿Todos los clubes tienen clubes femeninos en primera edición? Sí, actualmente la gran mayoría. ¿El requisito? El requisito, pero aún así, antes de ser requisito, ya esto se venía trabajando. Ya los clubes están haciendo un gran esfuerzo para esto y le están generando espacios, ¿verdad? Antes veíamos que tenían uniformes, las chicas utilizaban los uniformes de los hombres, pero ya todo este esfuerzo se está dando. Entonces, como le decía, con este convenio de cooperación que tuvimos, ya ahora el fútbol femenino, ¿qué gana teniendo una marca de naming right? Bueno, gana mucha exposición, gana visibilidad, gana espacios importantes, porque se estandariza, se estandariza visualmente la logística de un partido de primera división masculino con el del fútbol femenino. Muy bien. Y por supuesto el aporte económico, ¿verdad? Claro. Estamos conversando con la máster Raquel Hernández de Unafud. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Ya regresamos.